Cadres y yo somos los jugadores más ricos de este servidor Pero Cadres siempre presume y es malvado conmigo Mira Atos, el coche nuevo que compré es mucho mejor que el tuyo El mío es más rápido Atos, mira, esta casa tiene más habitaciones que la tuya Entonces decidí vengarme de él y acabar con todo lo que tiene Y para eso tendremos que destruir todas las 17 maletas repletas de diamantes de Cadres Cada una de estas maletas está en una casa cada vez más absurda Tendremos que escapar de dinosaurios, derrotar a una casa robot Y convertirnos en hombre araña para recoger esas maletas Esta de aquí es la primera casa Y ahora recogeremos la primera mochila Solo que Cadres no sale de su casa ¿Qué puedo hacer para lograr entrar? Ya sé, Cadres ama los nuggets Me disfrazaré de un repartidor y haré que salga de su casa Eh, hola, buenas tardes señor Somos una nueva tienda de nuggets aquí del barrio Me gustaría probar nuestro nugget hecho con mucho amor y cariño Justo a tiempo, claro que sí, me muero de hambre Aquí tienes señor Luego no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar like al servicio Vaya que nuggets más delicioso se puede sentir el... Dios mío Funcionó Y todo lo que tuve que hacer fue darle un nugget podrido Rápido Entramos aquí mientras él está en el baño Ay, cuidado No podemos hacer ruido Dios mío Encontré la maleta ¡Huyamos de aquí! ¡Que se queme la mochila! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta solo fue la primera de 17 maletas Aún entraré a escondidas en una fiesta Escaparé de una bomba atómica y enero una gran batalla de Star Wars Y la última mochila oculta un gran secreto Esta es la casa de planta de Cadres Y yo sé que hay una maleta aquí ¿Dónde está esa maleta? Esperen, esto es un mapa del tesoro Debe esconder la maleta aquí Pero está diciendo que está allí en el fondo del mar ¿Cómo se va a vivir allí? Ah, ya sé Pero tendré que hacer un pedido ¡Hola! Necesito ir al fondo del mar ¿Para cuándo? Para ahora no tengo tiempo Cadres podría llegar en cualquier momento Aquí en Mercado Libre siempre entregamos a tiempo Son 35 diamantes, señor ¡Lo pago, lo pago! ¡Vaya, realmente fue rápido! Pero miren a Cadres allí, ya está llegando ¡Debo ser rápido! ¡Vamos rápido! Y miren allí la maleta ¡Tenía razón! ¡Y adiós, maleta! Cada feriado Cadres viene aquí a quedarse en su granjita Y aún faltan 15 maletas por acabar Sé que él esconde uno justo aquí De nuevo no puedo encontrarla ¿Será que hay otro mapa del tesoro? Me enteré que quieres una maleta, colega ¿Eh? ¿Quién eres tú? Yo soy un cerdo Y tal vez vi una maleta ahí ¿Verdad? ¿Dónde está? Calma, antes que nada no hablo con nadie que sea peor que yo en piedra, papel o tijera ¡Piedra! ¡Tijera! ¡Ay! Soy muy malo en esto Dime dónde está la maleta ahora Pero aún ni siquiera me ganaste en ajedrez Listo, gané Ahora, ¿dónde está la maleta? Te lo diré Es que siempre estuve tan solito Ay, este cerdo está muy triste No sé lo que pueda hacer para ayudar Voy a preguntárselo Señor cerdo Hay algo que pueda hacer para ayudarte Hay algo que siempre quiso ¿Qué es lo que quieres? Yo quiero que me abras la puerta, tijera Ah, ok Solo eso ¡Libertad! ¿Pero dónde está la maleta? Ah, sí Está debajo de la alfombra No lo vi antes De verdad estaba aquí ¡Gracias cerdo! ¿Y esta maleta de aquí? ¡Vamos a aplastarla! Miren cómo quedó minúscula luego de ser aplastada Hace mucho tiempo Cadres mandó construir este coliseo Repleta de dinero está aquí Pero estoy seguro que Cadres llena este lugar de cosas peligrosas De, 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 dinosaurios ¿Cómo encontraré la maleta? Sí Allí hay unos cofres Tal vez sea algo que me ayude Miren cuánta carne Ya sé, ya sé lo que haré ¡Tomen estas carnes lagartijas gigantes! Logré despistar a los dinosaurios Pero aún debo encontrar la maleta ¿En dónde será que está? Miren en la platía Subiré allí Y recogeré la maleta Pero, ¿dónde están los dinosaurios? ¡Desaparecieron todos! Debo tener cuidado para no hacer ruido Podría ser que haya alguien No tienes cómo ganar, Naru No vas a perder, Cadres Vaya, hay una batalla entre Cadres y Naru Pero no puedo olvidar la misión de buscar las maletas ¡Ay, la encontré! Me recogeré y saldré corriendo De acuerdo, me rindo, no me mates Todo bien, pero ahora harás eso por mí Sí, sí, lo haré Excelente, la fiesta es en un momento Creo que ya corrí lo suficientemente lejos Esta maleta será la comida de mi dinosaurio de mascota ¡Ronaldo! Si hay algo que sé es que Cadres ama a sus perros Y entonces pensé ¿Será que colocaría una maleta repleta de diamantes con sus perros? Ah, pero nunca puedo encontrarlo a la primera ¿Será que hay algo que pueda hacer? Se lo preguntaré al vendedor del mercado libre ¿Hola? ¿Tú de nuevo? ¿Qué persona más grosera? Sí, soy yo de nuevo Ni siquiera pregunta si está todo bien Necesito ayuda Estoy en una casa de perro No digas nada más ¿Qué? Pero esto es solo una sopa ¿Y qué se supone que haga con la sopa? Señor, debo pedirle que se calme ¡Calmarme! Fuiste súper grosero conmigo y me vendiste una sopa que no hace nada Señor, cálmese y suba a su sopa, por favor ¿Subir a la sopa? Escucha, no sé cómo ¿Por qué ese loco se subió la sopa? ¿Puedes hablar? Esa sopa te permite hablar en idioma perruno Pero solo mientras está caliente Ay, ya lo entendí Gracias por la ayuda Pero ni siquiera me cobró ¡Qué extraño! Démonos prisa porque siento que se está enfriando Oye, oye perro ¿Podrías ayudarme? Primero que mi nombre es Milaneso Oye Milaneso ¿Podrías ayudarme? Depende Estoy buscando una maleta muy grande y repleta de diamantes ¿La viste por allí? Claro que lo vi, pero todo tiene un precio ¿Qué? ¿Y qué es lo que quieres? ¿Quieres dinero? ¡Te daré algunos diamantes! No, yo quiero 12 millones de huesos por la maleta ¡12 millones! Pero nadie en el mundo tiene tantos huesos Esa siesta es loco No hay huesos, no hay maleta ¿Cómo encontraré tantos huesos así? El macarrón se está enfriando ¡Es imposible! Ay, ya sé Señor Milaneso Si te encuentro un amigo que nunca saldrá de tu lado Y que tiene huesos de sobra ¡Eso fue demasiado fácil! Esta maleta, creo que voy a explotarla Eso fue fácil Pero por cada maleta esto se vuelve más difícil ¿Para qué comprar una casa en la montaña? Cadres está ganando ser truleado en verdad ¡Pero miren esto! La montaña está repleta de guardias Debe ser porque hay una maleta aquí ¿Cómo haré para entrar? Debo idear un plan Creo que podría caer con paracaídas No, 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 no Me atraparían Lo mismo si voy por los lados Pero, ¿y si? Hola Atos, mi viejo amigo Tengo la sensación de que necesitas algo, ¿eh? Sí, necesito Pero, ¿cómo lo sabes? No importa Tengo un excelente pico que salió del horno ahora Listo para excavar ¿Lo aceptas? Vaya, es exactamente eso lo que necesitaba ¿Cómo sabías que necesitaba eso? Aquí en Mercado Libre Somos especialistas, señor Tenemos todo, mi patrón ¿Qué pico de los dioses? ¿Será que realmente es buena? Vaya, qué pico más bueno Llegaremos allí rapidito Listo, subí aquí arriba y echaré un vistazo Y allí, allí está la maleta, allí Voy a recogerla Y qué extraño Estaba repleto de guardias y ahora está vacío Más maletas para mí Hice lo que me ordenó, señor Sí, lo tomó Sí, Atos lo hace conforme a su plan, señor Me gustó mucho explotar la maleta Y quería explotar esta también Pero para que no sea igual Utilicé los diamantes para comprar este coche Voy a explotarlo La siguiente maleta es la más importante de todas Porque está dentro de una fiesta de Cadres Donde no me invitaron Y por eso sé que todo su dinero está aquí Llegué un poco atrasado Pero está todo bien si nos atrasamos un poquito Que hasta ustedes ya se atrasaron para ver mi video Miren, allí todo el mundo se divierte Y Cadres ni siquiera me invitó a esta fiesta Ay, eso me da más ganas de acabar con todas sus 17 maletas Y estoy seguro que una de ellas está aquí Creo que el único modo para eso es mezclándose Ahora sí Ah, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien, colega? Atos ¡Naru! ¡Naru, estoy disfrazado! ¿Estás seguro? Ay, déjate volarte de mí Pero ¿por qué estás disfrazado? Estoy buscando algunas malesta ¿Viste alguna por aquí? Sí, lo vi Cadres dejó una con ese DJ Ve y arriba, ve Lo entendí Gracias, Naru Solo debo llegar bailando bien despacito y... ¡Llegué! Hola, tú eres el sustituto ¿Sustituto? Sí, entonces sí eres tú Debo ir urgente al baño Porque me comí muchos macarrones Para no decir cochinadas Buena suerte Espera, no, no te vayas No sé tocar esto Ay, ¿qué hago? Tendré que ser el DJ ahora ¿Cómo están, gente bonita? Público difícil Tocaré mi nuevo hit Sí, sí Si el diamante es bueno Es diamante gratis Aquí diamantes para ustedes Diamantes para ti también Y para ti también Aquí tienen Y obtuve la maleta Y de una vez ya acabé Con todos los diamantes Y ahora salgamos de la fiesta Y dejémosla sin ningún DJ Mua, ja, ja, ja Llegamos a la casa Más bien protegida de Cadres Esta casa fue 100% robotizada Tiene un montón de torres de defensa Tiene cámaras de vigilancia Y además de todo La casa es controlada Por un super bot Hasta yo guardaría mi dinero aquí ¿Cómo haré para entrar allí? Y si intento entregar una pizza ¡Entrega de pizza! No se hizo impedida de ninguna pizza ¡Pizza sorpresa! Acceso denegado No, debo encontrar un modo De dejar que ese robot Me deje entrar a su casa ¿Pero por qué me tiene que pasar esto a mí? ¡Ey! Ah, hola Atos Estoy feliz de verte, pero... ¿Por qué tienes esa ropa? Es una larga historia Necesito ayuda ¿Me ayudarías, por favor? Escucha, hasta me gustaría ayudarte Pero, ¿sabes? Tengo un virus en mi teléfono ¿Virus? ¿Cómo así? No sé qué fue lo que ocurrió Estaba descargando gemas gratis aquí Y de la nada mi celular dejó de funcionar Dejó de funcionar, ¿eh? Él, yo te ayudo ¿En serio? ¿Me ayudarás? ¡Vaya! ¡Gracias! Dame ese teléfono Solo tomaré su memoria aquí Y él... Ya te lo devolveré Dame 10 minutos ¡Está bien! ¡Volví! Sin pedido de pizza Ah, no tengo pizza Pero, ¿qué te parece una pizza sabor virus? Mira, se desactivó todo Acabé con la casa robot de Cadres Aquí está la maleta Pero aún debo pensar En qué haré con ella Él ya volví ¿Y bien? ¿Lo lograste? ¿Reparaste mi celular, Atos? No, no, no No reparé tu celular, aún no Ah, lo entiendo Al menos gracias por el intento, ¿no? Muchas gracias, Atos De nada Adiós, él Gracias por la ayuda ¿Qué? Pero espera Dame mi celular Mi teléfono Lo quiero Al menos tengo este de reserva ¿Aló? Escucha Funcionó Pero me siento mal por hacerle esto a Atos Nuestra siguiente parada es un lugar un poco más caliente Cadres tiene una gran base en el Nether Y es allí donde está nuestra siguiente maleta Y está repleta de esos diamantes para robar Pero miren el tamaño de esto Han tantos blazes alrededor que nunca lo lograré Necesito algo para que me muestre el camino correcto No puedo salir corriendo de aquí para allí Mercado libre Yo mismo Necesitas unas gafas 12.37V3.3 Doble capa de silicona con ras de mucho ¿Gafas? No ¿Para qué querría unas gafas? Tiene rayos X Ah, bien ¿Lo vas a querer o no? Estoy muy ocupado Lo quiero, lo quiero Sí, lo quiero Ahí tienes, mi patrón Son gafas con visión de rayos X Pero ¿Cómo sabía que necesitaba esto? Bien Luego pensaré en eso Veamos aquí Vaya De verdad funciona Veo el camino a los diamantes Hagámoslo Dios mío, amigos Son muchos blazes Y esta es la maleta más difícil de todas Lo lograré Encontré una maleta más Solo debo salir de aquí Y pensar en cómo destruirla Salí del Nether Y ahora voy a destruirla Adiós maleta Ahora tendré que tragarme mi miedo Porque acá desconstruyó esto Será la maleta más aterradora de todas Cadres tiene una réplica del restaurante de Freddy No sé si están aquí adentro Pero me prepararé aquí Y solo necesito un ítem para derrotar a cualquier robot Ah, esto es oscuro Puedo verte, Atos Calma, Atos Respira Solo debes recoger la maleta y salir corriendo Eres el más rápido de todos Tú eres el más fuerte de todos Tú puedes ¡Me encontré! ¡Te atraparé! Creo que no me vio Hola, Atos ¡Shh! Quiero ayudarte ¡Qué miedo! Déjame gritar Escucha, Atos No sé qué está sucediendo Pero hay alguien conversando con Freddy Ellos quieren que te lleves la maleta ¿Ellos quiénes? Solo sé Solo sé que eres un papucho Pero ten cuidado ¿Yo? ¿Un papucho? Así está, me sonrojo Pero necesito la maleta ¡Cadres, ya verás! Sí, realmente lo necesitas Te mostraré dónde está Aquí ¡Vaya! ¡Muchas gracias! De nada Y si pudieras ayudarme también Estaría muy, muy feliz ¡Claro! Siempre quise conocer Japón ¿Japón? ¿Pero cómo irás a...? ¡Se encontré! ¡Corre, Atos! Yo lo sujetaré No puedo correr Debo ayudarla Así como ella me ayudó ¡Toma esto, Freddy! ¡Lo lograste! Creo que estoy enamorada Lo siento, chica Pero tengo que cazar maletas Y tú tienes un avión que abordar ¿Avión? Toma todo este dinero Y cobra pasaca Japón ahora Estoy seguro que puedes comprarlo Con lo que hay aquí Con todos esos diamantes ¡Vaya, Atos! Muchas gracias Te enviaré una carta Con esta tuve que ir bien lejos ¿Quién guarda el dinero en una usina nuclear? ¿Por qué Cadres tiene esto? No lo entiendo Pregúntenselo a él Pero aquí adentro da mucho miedo ¿Por qué está vacío aquí? ¿Quién eres tú? Yo soy el inspector de rectores Vine aquí para ver si está bien para analizar y... ¿Pero no dijiste que vendrías el jueves? ¡Ay, ya es jueves! ¡Mentira! Debo buscar a mi mamá del Kung Fu No importa lo que hagas No presiones la lana roja ¿Por qué? ¿Por qué será? Pero ahora ¿Dónde está la maleta? Ah, aquí están los botones que dijo ¿Era el rojo o no? Eso Lo presioné y encontré una más Sobre calentamiento Explosión en un minuto ¿Qué hice? Solo recogí la maleta ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Esa fue la cosa más genial que ya vi en Minecraft! ¡Eso es! Lo bueno es que ya me encargué de la maleta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya, qué castillo más bonito! Pero es de Cadres Entonces es muy feo Esto es muy grande Me quedaré para siempre aquí ¿Dónde está esa maleta Repleta de dinero Y diamantes Y esmeraldas Y... ¡Un cíclope! Ah, no, no Me atraparás ¿Cuánto será que Cadres pago por un cíclope? Adivina quién es Pago lo que sea necesario ¡Pero ayúdame! En camino Me compré un mago ¡Qué genial! Lo alquilaste ¿Un mago solo para mí? Que no es tuyo Mago Te ordeno que uses una magia Para juntar todas las maletas de Cadres Y pueda irme a casa Ah, se largó No hay como comprar un mago Está bien ¡Adiós! ¡Ay, qué sujeto más molesto! Ahora que se acabó el dragoso ¡Una más! ¡Ya casi acabamos! Y miren el mago de jugar su varita mágica ¡Ja, ja, ja! ¡Quémate mochila, quémate! Esta es la casa en el bosque de Cadres Y creo que será rapidito encontrar esa maleta repleto de dinero El problema aquí es que hay muchos monitos Y son muy salvajes Ya me preparé antes y traje algunos plátanos ¿Será que son suficientes para cambiarlo por la maleta? Rey de los simios ¡Por favor! ¡Acepta mi ofrenda de mil bananas! Creo que lo está aceptando Espera, ¿tienes esa? No me entiendes Quisiera tener más de ese macarrón para los perros Pero era para perros ¿Será que hay macarrones para simio? Espera, anillo, besos ¡Ah, nos casamos! ¡No, no! ¡Calma! ¡Solo quería la maleta! ¡Yo no! Escucha, no quiero hacerte daño Pero es que solo ¡Ah, la maleta! ¡Está aquí adentro! Debo encontrar un modo de tomar la maleta y largarme de aquí Y si prometiese volver Escucha, debo partir No eres tú Soy yo Siempre fui yo Tengo una misión para cumplir Podría irme ahora Pero regresaré apenas pueda, mi amor Quiero que sepas que te amé Desde que te vi hace 30 segundos atrás Y seguiré amándote hasta el resto de la eternidad Adiós, mi amada Y él salió de ahí ahora Tomaré eso como un... ¡Funcionó! Y para esta maleta Me dieron ganas de explotarla ¡Toma! ¿Cuánto dinero tiene Cadres? ¿Por qué tiene un parque de diversiones de Star Wars? ¡Es un demente! Pero miren esta montaña rusa Y esta estrella de la muerte ¿Será que está en eso el dinero de Cadres? Atos, deja de distraerte Viniste a buscar la maleta Buscar la maleta Buscar las maletas Iré a la montaña rusa ahora ¿Pero qué? Para, para Ahora sí, ven Toma esto Toma esto Y esto también ¡Ja, ja, ja! ¡No lo soportas! ¡No! ¡Vuelve aquí! ¡Desapareció! ¡Pero me llevó hasta la maleta! ¡Eso es! ¿Por qué me llevó hasta la maleta? Esto es muy extraño ¿Por qué me llevó de la nada hasta la maleta? Están ocurriendo muchas cosas extrañas Los dinosaurios desapareciendo de la nada Vendedores leyendo mi mente Y ahora esto ¡Ay! No debe ser nada ¿Cómo puedo destruir esta? Mmm... Utilizaré este sable de nuevo ¡Vaya! ¡Es muy fuerte! Ahora vamos al siguiente Solo quedan más tres maletas Es esta La casa Lo tanto de Cadres ¿Sabían que esta casa fue hecha Porque Cadres tiene mucho miedo De estar en el aire? Pueden preguntarle a... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le caí? ¡Un monstruito de un solo ojo! ¡Mi nombre es Ciclope! ¡Ay! ¡Lo siento! No plecorrería a esconderme aquí Porque ese lugar tiene tantas tenetes Esta es la fábrica de tenetes de Cadres ¡Tú arruinaste mi fiesta de belleza! ¡Vaya! Ese necesita dormir mucho Te encontraré, cueste lo que cueste ¡Ay! ¡Destruirá todo de este modo! ¡Miren aquí la maleta! ¿Qué hago aquí? ¿Cómo es que voy? Tuvo una idea Pero tendré que ser muy rápido ¡Gracias, enanito! ¡Suelo como extraño el dulce suelo! ¡Eh! ¿Qué? ¡No! Ahora es turno de la maleta Los debí dejar allí arriba para que explote ¡Ja, ja! Pero aún puedo explotarlo aquí abajo ¡Ay! ¡La torre de los vengadores! ¡Qué genial! Tal vez Cadres tenga cosas geniales en verdad Bien, debo subir allí Pero está todo cerrado Necesitas subir, ¿no es así, colega? Ni siquiera lo preguntaré más ¿Pero qué tienes para mí? ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Mi superhéroe favorito ¡Es Iron Man! Está en falta Podría hacer algo con más piernas ¿Más piernas? Araña Estoy hablando del hombre araña ¡Vamos al hombre araña! ¡Ja! Lo tengo en la mano, mi... Sí, tengo en la mano, patrón ¡Apresónate! El trabajador honesto no tiene un día de paz ¡A ropas del hombre araña! Ahora que me transformé en el hombre araña ¡Ese edificio ya verá! ¡Uhú! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Y miren allí la maleta Algo huele muy raro Pero antes ¡Destruye la maleta con telarañas! Queda solo una Queda solo una maleta Amigos Estuve buscando la última maleta Por mucho, mucho tiempo Pero creo que la dejamos pasar antes Tal vez esté por aquí Finalmente, Atos, finalmente ¡Cadres! Hola ¿Cómo estás? Yo solo quería saludarte ¡Saludarte! ¡Hola! Es por eso que vine aquí Para decirte hola ¿Estás seguro que no quieres esto de aquí? Ah, la última maleta ¿Cómo sabía que quería las maletas? ¿Crees que robaste algo hoy? Todas las maletas las obtuviste porque yo te ayudé Todo el mundo desde el vendedor hasta los simios del bosque Yo te ayudé a recolectar las maletas ¡Ja, ja, ja! Antes de que te vayas a recoger las maletas Yo me robé todos tus diamantes Mientras estabas durmiendo Y además las coloqué en las maletas Destruiste tu propio dinero Y ahora para finalizar ¡No, no, no, no! ¡No me digas que hiciste eso! ¡No! Ya no tienes dinero Puede que no tenga más dinero ¡Pero tengo una espada! ¡Para, Atos, para! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí su dinero es mío! ¡Dejen el like y suscríbanse! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!